De modo documental para mi, es mi experiencia personal en cuanto a mi carrera como skater en la isla de Puerto Rico Bandy como no me acuerdo, mientras tanto mas me pierdo y sigo directo En camino incorrecto, preguntando el tiempo, cual fue el momento que el pasado me dejó Aquí solo viviendo, repartiendo lo que queda entre montaña y acera Entre cuatro paredes todas las noches, de la escuela en casa nadie me espera El mundo es mi prisión y mis días la condena So what it? Yo tengo muchas buenas experiencias, como por ejemplo correr la isla completa Conocer muchas buenas amistades de los distintos puntos capinales de la isla Tanto del norte, sur, este y oeste y definitivamente así un privilegio Quiero poder ejercer libremente mi derecho Aplorar tu propia conciencia Sube el humo, en un hilo ondulado Y yo al helado, pienso en futuro Y sube el humo, como que bailando Y yo ideando Juego y fumo Y pienso en futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!